Esta es una comuna y una provincia extraordinariamente importante para la región en su conjunto, que tiene características muy diferentes a otras provincias o comunas de la región. Esta es una comuna esencialmente agrícola. Yo soy un hombre de esta región, llevo más de 40 años acá, he sido alcalde de Valparaíso, conozco la región que quiero representar y por tanto creo que la principal responsabilidad de uno es venir a, no a enseñar, sino a aprender, a conversar, a conocer, también para tener insumos para una gestión que tenga que ver con el desarrollo de la región. El tema de la conectividad es un tema que afecta a muchos lugares de la región, de sectores rurales que tienen pocas facilidades para poder desplazarse hacia los centros urbanos más importantes, donde están ubicados muchas veces los centros educacionales, de salud, el comercio, los servicios públicos. Este problema de la conectividad que afecta a Quillota, a la provincia de Quillota, es un problema que afecta también a la provincia de San Antonio. En aquellos lugares donde el transporte público ha sido licitado, como es el caso del Gran Valparaíso, tampoco ha dado los resultados que la comunidad esperaba. De manera que en materia de conectividad y transporte público, nosotros tenemos un desafío muy importante que abordar, porque funciona, o para decirlo más derechamente, no funciona mal con el perjuicio que significa para los habitantes, sobre todo de los sectores más apartados de los grandes centros urbanos. Gracias. 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 Gracias.